Oye, para bailar y gozar, ay Un homenaje, Patito Gómez, con Mauro Mosquera Y orquesta a la calle, un homenaje, Patito Gómez, con Mauro Mosquera Y orquesta a la calle Tu pureza, lo más bello de ti, tu dulzura, una sonrisa de amor Esa página de amor, página de amor, tu pureza, es diferente Tu dulzura, era una huella, tu abandono Esa página de amor, página de amor Esa página de amor, tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura, tu abandono Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Así sucedió Ausente en las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tome El cielo miré El brillo de sus ojos Sus manos besé Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Que nunca me dejes Siempre, siempre Tú me cansaré De esperarte Siempre No me cansaré Hasta que al fin pueda verte Y te lo canta Mauro Mosquera Y la calle Fueron tus vientos Simplemente de nada Fue tu sonrisa Un simple arrepentir Solo un lamento de amor Se refleja en tu mirada Y tu pobre corazón Cansado está de llorar Solo un lamento de amor Se refleja en tu mirada Y tu pobre corazón Está cansado Llegaste, cansé, corazón Llegaste tarde ¿Qué te parece, corazón? Ya no hay remedio ¿Cuánto más yo te quería? Cuando mi amor te falló No quisiste darme vida Por eso llevo un dolor Llegaste tarde, corazón Llegaste tarde ¿Qué te parece, corazón? Ya no hay remedio Esto es para que sepas La verdad Y te lo dice Mauro Mosquera Y la calle Llegaste tarde, corazón Llegaste tarde Por esa misma razón Fue que tu amor Terminó Terminó Terminó